Hola a todos, yo soy Beto, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que veis un nuevo video, esto me toca ver los demás. Y si te gusta lo tenido, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos en el onceavo episodio de Minecraft Survival en la 1.17.0. Madre mía. A ver, tenemos la casita hecha, obviamente ya estamos bien. Voy a comer el último pan que me queda. Listo, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Tengo preparado básicamente para ir a la aldea aquella. Encerré a un par de aldeanos. Básicamente esta aldea la hice literal hace un rato. Eso lo voy a decir, hace un rato entró. Que lo hice en una serie hardcore que tengo ahí. Pero bueno, ahora vamos a usarla, digamos acá. Porque no se me había ocurrido. Y bueno, vamos a darle crédito a Nico y a Carlos, que son de Trovo, los dos, que me dieron la idea de hacerlo ahí. Y bueno, ahora lo voy a hacer en la serie survival también porque sí, básicamente. A ver, vamos a ir. Llevo puertas de valla, llevo mucha madera y voy a hacer acá un crafteo. Va, dos crafteos en realidad. Voy a hacer piedra lisa, hierro y un horno. Perfecto. A ver, supongo que con esto ya saben que se hace el alto horno, obviamente. Y con esto hacemos dos mesas de arquería, ¿no? Básicamente. Y para eso toda la... ¿Cómo es? Para eso es toda la madera, ¿no? Literal. Le hacemos palos y conseguimos muchas esmeralditas. Gracias a lo que vendría a ser el flechero, digamos, por así decirle. Ahí tenemos los cultivos, perfecto, que hicimos en la impresión anterior. Acá encerrea un par de aldeanos. Ahora mismo sin trabajo, obviamente. Pero bueno, ahora van a tener trabajito, muchachos. Yo solamente les digo. A ver, los voy a poner acá. Acá creo que hay uno, ¿no? Sí, acá hay uno. Perfecto. A ver, voy a abrir... Ah, hay dos. Oh, rayos. Justo los dos. Justo los dos flecheros. Justo los dos flecheros. ¿Serán? ¿Será? ¿Será rey? ¿Vos decís rey? Sí, vamos, carajo. Los dos flecheros... No, este no me gusta. Este no... A ver, hijo de puta. Me das flechas. ¿En serio me estás diciendo? Flechas me das. No, lo siento. Dale. A ver. Otra vez. Tomalo. Ahora sí. No sé cómo hacerlo para que se haga rápido. Lo siento. Que no, no, no sé. No. Me lo dijo Nico recién. Literal me acuerdo que me lo dijo Nico recién en... En el... En el directo, pero no me acuerdo cómo hacerlo. No sé. Me lo dijo recién, pero no... No, no recuerdo. Ahora mismo. Van a subir de nivel. Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos? Acá podemos hacer otro. Podemos hacer más. Muchos palos más. Dale. Palos. Más palos. Listo. No hagas más palos porque si no... Ay, mira. Dale. Dale. Hasta que se cansen, eh. Hasta que se cansen. Bueno, o hasta que se enojen. Por así decirlo. Mierda. Se enojaron. Carajo. ¿Me bajaron el precio? Sí. Ese, el... ¿Cómo se llama? El que... El que te traía la... La carne podrida. Clérigo. El clérigo. Lo quiero encerrar también, bocho. Ese sí lo quiero encerrar. Voy a poner el alto horno acá, que es para las herramientas. Perfecto. ¿Qué necesito? Nada. No necesito nada en realidad, pero bueno. Vamos a darle acá. Para que vaya subiendo de... De nivel. Básicamente. Perfecto. Perfecto. A ver. Podemos tener, literal, esmeraldas infinitas. Pero lo vamos a hacer a su tiempo, ¿no? Todo a su debido tiempo. Acá hay otro aldeano. Sí. Acá hay otro fucking aldeano. A ver. Podría ser otra mesa de flechas. ¿No? Y tener varios flecheros. Ahora mismo. No tengo esmeraldas. Eso sí. No tengo esmeraldas. Y este que me traía. A ver. Me cambia carne podrida. Que no tengo mucha tampoco. Después vamos a tener más. Vamos a tener muchísimas más después. Ahora por ahora. Por ahora no tenemos nada. Literalmente nada. Pero no. A ver. Vamos a volver a casa. Y vamos a agarrar dos más de grava. Uno. Bien. Tenemos uno. Tenemos uno solo. Un solo. Vamos, carajo. Aquí más. Sí. Me lo voy a guardar. Otro. Otro. A ver si podemos hacer dos más. Vamos a hacer dos de flecha más. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Vamos, carajo. Bien, bien, bien. Vamos a casa ya que estamos. Ya que tenemos la mesa de crasteo ahí arriba. Ya que estamos acá. O sea, estamos en la entrada de casa. Vamos a hacer dos mesas de flecha más. Y vamos a conseguir más flecheros. Y vamos a cambiar acá los bloques que hay. Porque, bueno. Básicamente tengo que ponerle la puerta de valla. No sé qué te parece. Pero, bueno. Porque si le dejo la puerta a esa se van a escapar. Viste. Digo. Voy a dejarla acá. Acá hay un cofre. Perfecto. Y le pongo. Dale. A ver. 32. Buenísimo. Vamos a cambiarle todo. Para tener más esmeralda. Más. 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 Listo. Cronco. Acá. Listo. Hacemos. Más palos. Más palos. Más palos. Todavía no. Más palos. Pedernal. Oh, este me cambia a pedernal. Eso es bueno para si tenemos una pala con fortuna. La pala con fortuna te da pedernal a más no poder. O sea. Literal. Tenemos 16. A ver. Vamos a ver si los otros flecheros están por ahí. ¿Me cambió algo? Oh. Se desenojó. Oh. Qué lindo. Qué lindo que sos. Por Dios. Te desenojaste. El otro hijo de puta no se desenojaron todavía seguramente. Vamos. Qué bonito que sos. Por Dios. Cómo te amo. Cómo te quiero. ¿Otra vez? Sí. No. Puta. Me bajaste el precio. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a ver esto. Que me baje ahí un poquito. Que se haga. Que se. Suba de nivel. Ahí está. La ballesta también. O sea. Me bajó el precio. Yo solamente lo digo. Me acaba de bajar el precio de una manera impresionante. Este. Bueno. Ya que está. Le subo del nivel a este. Uno. Dos. Le subo el nivel a este. A ver qué me da. Ahora mismo. ¿Qué me vas a dar? Eh. Hierro. Eh. Es buena. Hierro por esmeralda es buena. Si te sobra. La verdad. El hierro está muy bueno. Perfecto. 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 A ver. Tenemos dos aldeanos acá. Que son los flecheros estos hijos de puta. Gracias. A ver. No podemos hacer más nada. No. No tengo lugar en el inventario, güey. Nadie se dio cuenta de eso. No tengo fucking lugar en el fucking inventario. Listo. Bien. Te cambió todo. Perfecto. Y este. Dale. 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 No tengo más. No tengo más. Dough. Más palos. Y más palos. Listo. Más palos. Vamos. 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 Dale. Listo. Y este también. Y este también. Ya. Los dos. Vamos a tener este también. Le vamos a intercambiar en el arco. Así ya sube de nivel. Perfecto. Dale. Subí. Tenemos los tres aldeanos en el mismo nivel. Ahora mismo. Oh. Este me cambió a otro. Listo. 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 A ver. Vamos a mejorar el otro aldeano que está acá. Que es. Este que es. A ver. No es nada. Estos dos no son nada. Ojo. 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 A ver. Yo nunca me había. Yo nunca me acuerdo del flechero. Literal. Literal lo digo. Nunca me acuerdo del fucking flechero. Pero bueno. No sé si es intercambiarle. Y seguir mejorándolo. O guardarme las esmeraldas. Me guardo las esmeraldas. Ahora mismo. Me voy a guardar las esmeraldas. O. Ah. Lo mejor. O mejorarlo total. Vamos. A ver. Lo mejoramos. 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 ¿Cuánto? Porque no lo hice así y ya estaba, ¿no? Literal. Te mojarás. Te mejorás. Gracias. Oh. Valde de lava. Ahora me lo cambia uno por uno, boludo. Mirá. No. Ahora me cambia uno por uno. Literal. Y por uno de esmeralda me cambia la pechera de cota de malla. Qué copado. Qué copado. Lo voy a guardar acá. En el cofre que está acá. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a guardar todo lo que sea esto de cota de malla. Acá. Dale. Listo. Las 20 esmeraldas se las voy a cambiar. A este hijo de puta también así. Y no tengo más esmeralda. Ya está. No tengo más esmeraldas y la verdad que listo. Voy a hacer la granjita de pesca después, más adelante. Ya lo veo. ¿Listo? ¿Mejoraste? Gracias. Y tenemos... Uuuuh. Protección 2. Y protección 2. No. Necesitamos más esmeralda, ¿eh? Todavía no. Pero lo vamos a necesitar. Listo. Perfecto. Perfecto. Tenemos botas y pantalones de diamante. Los flecheros los podemos seguir usando más adelante, obviamente. Vamos a seguir. Voy a talar bastantes árboles. Voy a replantar un par también por ahí. Para no tener todo el bosque vacío, digamos, por así decirlo. Pero bueno. A ver. Dormimos. Pero bueno. Entonces, por aquí iré dejando el episodio de hoy. Si te gustó, deja tu like. Recordá suscribirte, activar la campanita, así YouTube te notifica. Recordá seguirme en Trovo, que me la estoy pasando de maravilla en esa fucking plataforma. Y estoy haciendo directos todos los días. Y bueno. Ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau.